Hola a todos, nuevo programa de Entrenadores por el Mundo, programa número 14, hoy estamos con Beto Bianchi, hola Beto. Hola Ignacio, ¿todo bien? Todo muy bien, agradecidos del tiempo que nos dedicas, que ha habido que, bueno, ilvanar todo para que pudiéramos coincidir. Tuvimos un primer intento que, bueno, por estos temas del coronavirus y por suerte no fue a más, pues ya se suspendió, ¿verdad?, la entrevista y teníamos muchas ganas de tenerte, pues bueno, para comentar cuál ha sido tu experiencia. Así que muchas gracias por todo. Yo te agradezco y sigo tu programa y varias entrevistas con otros entrenadores y la verdad que tenía muchas ganas porque veo muy interesante. La intención de estas entrevistas es a darlos a conocer y también, más allá de lo personal, la figura de él que coge la maleta por primera vez y toma esa decisión, que siempre será un poco complicada y que lo haremos contigo porque tú la tomaste mucho antes de ser entrenador como jugador que viniste de Brasil a España. Nos han comentado en redes y algún mensaje que nos ha llegado, pues bueno, que agradecen particularmente esta serie de entrevistas, bueno, pues porque les hacen ver que, bueno, hay más fútbol a veces que el que tienes más cerca de casa, por así decirlo, y que no pasa nada y que son experiencias, como todos estáis demostrando, pues bastante enriquecedoras y que, bueno, profesionalmente a todos os llenan. Esa es la idea de estas entrevistas y que creo que contigo reflejará todo esto que estoy diciendo. Yo creo que sí, porque son muchos años ya fuera de España y también he sido primero, uno de los primeros entrenadores españoles a salir para extranjero, que fue para Indonesia. Inclusive en esta etapa muchos compañeros me llamaban y decían que estaba loco, ¿no? Es un país asiático que nadie conocía a nivel de fútbol, pero también percebí que con el tiempo ese flujo de entrenadores españoles fue aumentando y a día de hoy por todos los países hay algún entrenador extranjero. Entonces esa mentalidad también ha cambiado mucho. Por todos los países, ¿eh? Lo estamos viendo aquí, hemos estado en Líbano, hemos estado en Armenia, ahora estamos en Angola. Bueno, también es el reflejo del buen trabajo que están haciendo los entrenadores o lo que, bueno, se suele llamar como marca España, vamos a decirlo así, que va identificado a un tipo de fútbol, por simplificar la idea, pero que al final lo que viene de lo que hay atrás o detrás de ellos es un buen trabajo, ¿no? Y una buena formación en los cursos formativos y luego en los clubes que sí que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Has dicho eres español por nacionalidad, naciste en Brasil, eras brasileño. Me comentabas en estas conversaciones, no se podía tener la doble nacionalidad, con lo cual digamos que perdiste la brasileña y ahora eres español, aunque supongo que en el corazón te seguirá quedando pues una gran parte de brasileño. Sí, pero en el sentido administrativo, ¿no? Por las leyes, en la época tuve que renunciar a la nacionalidad brasileña y como yo estaba trabajando en España, pues era normal que yo aceptara esa situación, mismo porque ya tenía una familia en España, entonces al día de hoy me considero español, también tengo más años de vida viviendo en España que en Brasil. El primer paso que diste, coger la maleta, lo diste en el año 91 que viniste a España. No sé si antes habías estado en China porque aparte como jugador ya tuviste, bueno, en Brasil jugaste, jugaste en España y jugaste en China como jugador. Entonces el primer paso de ese me voy de casa, de jugar aquí cerca, lo das en el año 91. ¿Cómo fue esa primera decisión? Bueno, siempre la primera vez y quien me está escuchando y tuvo esa oportunidad de salir de su casa la primera vez, realmente no es fácil. Muy complicado porque tú dejas tu zona de confort, de dejar tu familia y prácticamente te vas aventurando en un país que tú no conoces, ¿no? Puedes conocer a través de informaciones, pero hay una diferencia muy grande de tú vivir día a día en un país a tener información solo, ¿no? Y era bastante joven en la época, tenía 23 años. Joven para salir de casa de tu país, ¿no? Pero yo tenía en mente el fútbol y para mí mi vida era fútbol y sigue siendo y tomé esa decisión. Y la verdad que a día de hoy no me arrepiento porque ahora ya tengo mi familia en España, tengo mis dos hijos, mi mujer y todo eso fue gracias al fútbol. Es con los años, haces arraigo en España, como dices, tienes mujer e hijos y eso hace raíces también. Entiendo que la segunda vez que te toca ya pasados los años, luego hablaremos por los equipos donde has estado, bueno, pues para que, si no, cuando más has estado en cuatro, con China, en cinco países, con lo cual eres un buen reflejo de lo que quiere ser este programa. Entiendo que cuando te toca salir, que el primer sitio al que vas es a Indonesia, que tienes doble experiencia en dos clubes, supongo que es más complicado. Hablábamos en estos días, pues bueno, que claro, cuando te tocó venir a España, eras soltero. Cuando te toca viajar como entrenador, pues ya tienes una familia, ¿no? Y es más complicado. Supongo que esa situación sí que fue diferente para ti. Sí, realmente son situaciones diferentes, ¿no? Las dos son difíciles, porque cuando salí de Brasil estás dejando mis padres, mis hermanas y también mis amigos. Pero tú eres joven, eres soltero y quieres comer el mundo, ¿no? Es diferente. Después, ya cuando tú ya tienes una familia y tienes principalmente hijos, la situación cambia mucho y es mucho más difícil. No ha sido fácil. La primera vez que salí de casa, que fue justamente a Indonesia, y tuve tres años y medio en este país. Lo que pasa es que tuve también la oportunidad de llevarlos. El último año que estuve trabajando, ellos tuvieron conmigo, pero la verdad que la vida de entrenador es muy complicada, porque cuando tú firmas un contrato, tú sabes cuando empieza, pero no cuando termina, ¿no? Y sabemos que un entrenador vive de resultados, entonces tú mueves toda una familia, tema de escuela de los críos, la adaptación de ellos, y después tú dura ahí tres meses, cuatro meses y ya tengo que volver para casa. Entonces, no ha sido una experiencia muy buena, apesar de que cumplí el contrato, no tuve ese problema, pero la familia sufre mucho también cuando sale. Entonces, a partir de Indonesia, por todos los países que he pasado, he tomado la decisión siempre de viajar solo, porque aunque sea duro, pero para ellos parece que es menos duro. Es algo que hay que poner en la balanza, ¿no? El hecho de, bueno, no ver, en el caso de tus hijos, no verlos crecer en el día a día por un tema deportivo, por un tema profesional, ¿no? Y que, bueno, eso también, por la satisfacción que tiene el fútbol, es algo que, bueno, que hay que valorar también, como estás diciendo. Empezaste tu andadura como entrenador ligado al fútbol murciano, en el Ciudad de Murcia, en el Ciudad del Orquí, en el Club Atlético Ciudad, luego estás en el Zamora, vuelves al Orca Deportiva, y ya todas tus, si no tengo mal lo que he estado mirando, todas tus, tu desarrollo profesional ha sido fuera de España, ha sido Indonesia, ha sido Bélgica, ha sido Jordania, en el 2016 fuiste al Atlético Petróleos de Luanda, que es la primera vez que estás en Angola, del 2016 al 2019, que compaginas además con ser seleccionador de la selección de Angola en el 2017. Estuviste en Kuwait en el 2020-2021, la temporada pasada, y ahora has vuelto al Interclub de Angola, ¿no? Vais terceros, habéis empezado bien, seis partidos, seis jornadas, habéis un partido menos, estéis en la parte alta de la clasificación. Bueno, pues por ir un poco desarrollando, ¿no?, todas tus experiencias, y luego centrarnos más, entiendo la parte principal es Angola, ¿no?, porque al final, si has pasado por dos clubs y por la selección, se entiende que ha habido un trabajo detrás que, pues bueno, que hace que requieran para dirigir equipos allí, en el que entiendo que tú estás muy a gusto. Indonesia nos has dicho que fue costoso con el primer paso, estuviste en dos clubs, ¿cómo recuerdas esa primera, bueno, esa primera salida de España, o de tu núcleo familiar, o así decirlo, para trabajar en un país a tantos kilómetros de distancia? Bueno, la verdad que mi primera experiencia como extranjero en otro país fue como jugador, ¿no?, fue en China, que fue la primera vez que salí de España como jugador. Estuve no mucho tiempo, porque tuvimos ahí problemas a nivel de contrato, de cantidades, podemos decir, económicas. Ahora China cambió mucho, pero en la época que he ido, para mí, si no me equivoco, fue en 2000 o 2001. China no es como es ahora, principalmente a nivel de fútbol. Esta fue la primera experiencia. La verdad que aún no estaba casado, no tenía hijos. Y después, ya como entrenador, sí, que fue en Indonesia. Un país totalmente desconocido a nivel de fútbol, para mí. Pero yo creo que mi vivencia también, por haber salido de Brasil muy joven, dejando a familia, dejando amigos, me ayudó mucho a una rápida adaptación en Indonesia. La cultura, es un país musulmano, la alimentación, el mismo estilo de fútbol. Esa yo creo que es una gran ventaja que yo tengo de esa rápida adaptación, ¿no? Principalmente para los entrenadores que tienen en mente, o están pensando también en salir de España, buscar, no sé, otros objetivos, otros horizontes. Lo principal de un entrenador es llegar a un país y adaptar, no solo al fútbol, pero a la cultura de ellos también. Eso ayuda mucho a que usted crezca como entrenador en este país. Entiendo que en Angola la cultura es más cercana a la tuya, tiene la influencia portuguesa, no estoy en un error. Y el idioma también te ayudará, por lo menos, a entenderlo y a relacionarte. Hablas de una cosa que te encuentras con el fútbol de Indonesia, un mismo fútbol. Claro, al haber pasado por cuatro países, como hemos dicho, y uno más como jugador, entiendo que para un entrenador, lo digo desde el desconocimiento o a lo mejor cercano a los tópicos, ¿no? Entiendo que en Indonesia y Jordania es un fútbol menos físico, también por lo que hemos ido conociendo por las entrevistas, quizás más técnico, más técnico, más técnico. Y en Angola tenéis un fútbol más físico. Entonces, bueno, eso también a un entrenador que tiene una idea futbolística, porque tendrás la tuya propia, que entiendo que sabrás adaptar a cada momento, a cada situación, yo, porque el grupo humano que te toca es diferente, sí que son dos cambios y que a lo mejor a ti te ha costado más o, bueno, lo asumes como un paso más en el trabajo del día a día. Mira, es tan complejo trabajar en un país tan diferente como el nuestro que podría estar aquí dos días explicando las situaciones. Es muy difícil llegar a un país y adaptar a ese país, ¿no? No solo al fútbol, porque, por ejemplo, Indonesia, Jordania, Kuwait, son países muçulmanos. Y la mentalidad del jugador es completamente diferente, por ejemplo, a un brasileño, a un español o a un angolano, ¿no? Entonces, tú tienes que primero conocer la cultura de ellos, saber de qué manera tú puedes dirigir a ellos, porque cambia mucho, para después tú implantar tu idea futbolística, porque si no sería un confronto diario de choques culturales, podemos decir así, ¿no? Como tú has dicho, cada entrenador tiene su idea, su metodología, su sistema de juego, pero en estos países tú tienes que adaptar y tienes que ser flexible, flexible, porque si no será muy difícil tú conseguir tus objetivos. Por ejemplo, mismo la alimentación en Indonesia, que era una alimentación muy difícil para un profesional de fútbol, tuve que con el tiempo, lógico que no ha sido fácil, pero con el tiempo tuve que hacérlos entender que ellos tenían que cambiar esa alimentación. Hablando aquí parece fácil, pero cambiar una cultura de un país dentro de tu equipo. Entonces, son muchos problemas que un entrenador enfrenta que jamás pensaría que en España o Sudamérica, tú como entrenador enfrentarías esos problemas. Entonces, no es fácil, es muy difícil. Y la clave para mí es tú conocer primero la cultura del país que tú estás llegando. Independiente del fútbol, del estilo de juego de ellos, es muy importante tú conocer la cultura del país. En Angola, y más en... vamos a desarrollar la parte del fútbol, porque también nos interesa que se conozcan los países, ¿no? Cómo lo está viviendo particularmente cada entrenador. Hasta Indonesia estuviste en Jordania, por un paso también. Entiendo que un país similar a lo que pueda ser Indonesia, pero bueno, la parte principal de tu labor como entrenador, desde el 2016 que fuiste por primera vez al Petróleos de Luanda, que es un club, bueno, digamos potente referencia en Angola, es así. Y ahora, tras tu paso por Kuwait, pues estás en el Interclub de Angola. Hablando de la cultura futbolística de Angola, del club, y como también has estado en la selección, ¿qué tipo de fútbol es el Angoleño? Mira, Ignacio, tal vez, quizás por falta de conocimiento, ¿no? Haría un foco así, en una comparación con España, ¿no? La primera vez que fui a Indonesia, mucha gente, amigos, cercanos, me tachaban de loco, porque en Indonesia no existía fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Y cuando llegué, que empecé a conocer más profundamente el fútbol local, la verdad que me sorprendeu mucho el nivel técnico del jugador indonés. Y también el nivel físico. No siendo un fútbol muy físico, pero sí, físicamente, el jugador indonés es un jugador fuerte. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces vamos a Asia, aquí a África, ¿no? Y la gente menosprecia esos países, el fútbol de esos países. Y yo, sinceramente, puedo decir a ti que me sorprende muchísimo el nivel de jugadores que hay en esos países. Lo que pasa es que hay un gran problema en todos los países, Asia, Arabia, África, que es el problema táctico. ¿Por qué? Estos jugadores, en la fase de formación de la categoría de base, ellos no tienen un trabajo adecuado. Entonces, llegan a nivel profesional con muchísimos defectos tácticos. Esa es la gran diferencia del fútbol de esos países con el fútbol, por ejemplo, de Europa. Porque técnicamente y físicamente, la verdad es que no tiene por qué envidiar del fútbol europeo. Cuando, y ya está mucho tiempo, ya estos países están traiendo muchos entrenadores extranjeros, con una mentalidad y una cultura táctica diferente. Y el nivel del fútbol de esos países está mejorando mucho. Pero, tanto físico como técnicamente, existen jugadores muy, pero muy interesantes. Y aquí en Angola, yo diría que es un fútbol muy parecido al fútbol portugués y el fútbol brasileño, a nivel de jugadores. Tanto es así que hay muchísimos jugadores angolinos jugando en Europa, y principalmente en las categorías de base de equipos grandes como Benfica, Sporting, Porto. Hay muchos jugadores angolinos que están en Portugal en esas categorías. Yo pienso que es un fútbol de futuro aquí, aquí en Angola. Bueno, saberlo, ¿no? Porque así estas primeras referencias y los que nos sigan, ¿no? Pues para que sepan qué tipo de jugador. Sí que ya habíamos hablado con Javier Chocarro, que está en el marítimo. Y, bueno, pues sí que hablo de lo que es la Liga Portuguesa y en las categorías, ¿no? El tipo de jugador que tenía la Liga Portuguesa. Y creo, si no estoy en el roro, por lo menos si lo hablo con él, pues del jugador angoleño, ¿no? Que es, bueno, es un camino, digamos, muy directo al fútbol portugués, ¿no? Como los jugadores que más destacan. Estuviste en Petróleos Luanda, que, como decíamos, era equipo referencia de la categoría. Un gran club dentro de Angola. ¿Cómo es llegar allí? ¿Tienes más exigencia? Entiendo que es otro proyecto el que tienes en el Interclub. No sé si nos puedes comparar, ¿no? ¿Cómo lo viviste la primera y cómo estás viviendo esta? Pues entiendo que son objetivos diferentes. El otro era un equipo, si no es un error me corriges, el otro era un equipo, bueno, pues para competir y ganar. Y en el caso del Interclub, lo que hacen es contigo dar un salto de calidad y ir hacia las posiciones de arriba, que es un poco lo que estás haciendo. Entiendo que como entrenador son dos situaciones diferentes de manejar y cómo lo hiciste tú y cómo lo estás haciendo. Bueno, el Petro de Luanda, por ejemplo, salvando distancias, ¿no? Sería Barcelona o Real Madrid aquí de Angola. Es un club muy grande aquí en el país, muy bien estructurado. Para tú tener una idea, nosotros viajábamos de avión en desplazamientos dentro del país. El club tenía, tiene, ¿no? Tiene aún un Boeing 737, que era un vuelo particular del club. O sea, si hablamos de España, no sé, pocos clubes tienen un avión privado, ¿no? De esa envergadura. Lo que pasa es que está en África o todo es muy grande o todo es muy pequeño. No tiene esa media, ¿no? Entonces, la verdad que cuando llegué, me sorprendió muchísimo el tamaño del Petro, lo que significaba ese club en el país. tanto a nivel de aficionados como a nivel de imprensa, mi vida aquí era muy limitada a mi vida social, ¿no? Porque yo no podía salir en la calle. Entonces, ahí sí que empecé a dar cuenta la grandeza del ciclo dentro del país, ¿no? No podías salir a la calle porque te reconocían, entiendo. Sí, reconocían y sabes que en el fútbol siempre tienes momentos buenos y malos, ¿no? Pero no podía vivir tranquilo ni los momentos buenos y menos a los hombres malos, ¿no? Menos malos, está claro. Entonces, mi vida social era muy, muy controlada, muy, muy limitada. Y después, ya cuando también compaginé con la selección nacional, ahí ya toda presión fue como en doble, ¿no? Porque ya era todo el país pendiente de ti y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Los años que estuve en Petro me servieron no solo dentro de Angola, pero en toda África para abrir muchas puertas. Y ahora estoy aquí en el Interclube, ¿no? Como tú has dicho, no es un club como Petro. Estaría entre los cuatro primeros de importancia en el país. Pero también es un proyecto que cuando la directiva entró en contacto conmigo me generó mucho. Es un proyecto de futuro para ayudar a este club a ser el grande del país. Entonces, fue una nueva aventura, ¿no? Un nuevo desafío para mí. Yo soy entrenador que me gusta mucho los desafíos. Y acepté. No pensaba volver tan pronto para África y para Angola. Pero la verdad que este proyecto me convenció y aquí estoy. Estoy en el Interclube. El objetivo que tenemos es mejorar la clasificación de la temporada pasada, formar jugadores para el primer equipo. Mañana mismo tenemos un partido y va a debutar un jugador de 16 años de titular de equipo. Entonces, la dirección buscó ese perfil de entrenador y me conocía mucho de aquí desde el tiempo que estuve en el Petro. También estamos disputando la competición africana de clubes, que es muy importante, como la UEFA League, ¿no? Ahí en Europa. Entonces, son detalles que la verdad que me han convencido y aquí estoy otra vez. Y la verdad que me siento muy querido aquí. son bastante conocidos en el país y eso ayuda también el día a día, ¿no? Y motiva mucho mi trabajo. Ya se está convirtiendo en un tópico porque, bueno, pues a todos los que os entrevistamos y estáis, o si no has entrenado después del mundo por 105% de las experiencias que han tenido en el extranjero, la pasión por el fútbol, que es algo que trasladamos, que siempre queremos trasladar desde Fibre Fútbol. Y es eso, ¿no? Es lo que comentas, que, bueno, que cuando se ganan y se pierden, las aficiones están pendientes de ello y que a veces lo terminamos con, bueno, pues la liga española o la inglesa o la alemana, ¿no? Por poner tres ejemplos, y que en el resto del mundo pues no hay pasión por el fútbol, lo que es algo menos importante, ¿no? O menos significativo, menos que, mejor que decir que menos importante. Y, bueno, me ha hecho, a mí me ha hecho gracia, ¿no? Como lo comentabas, pues eso, ¿no? En los buenos y en los malos momentos saben quién eres, eres el entrenador y están ahí, pues bueno, parándote, supongo, para darte instrucciones, ¿eh? Que al final, como todos además llevamos un entrenador en el corazón, pues nos sentimos, ¿no? Con esa libertad de decirle a un entrenador lo que tiene que hacer, ¿no? Lo digo como broma. Sobre el club, el Petróleo Osloanda, pues lo que decías, ¿no? Un estadio muy grande, 80.000. Desconozco si tenía, creo que sí, porque he ido mirando instalaciones para entrenar. El Interclub, el estadio es más pequeño, son 10.000 espectadores, más o menos, ¿no? Es lo que he estado viendo. Y las instalaciones, bueno, ¿crees que necesita dar también un paso de la mano para que te han contratado a ti para dar un salto de calidad? Que entiendes que en instalaciones, como todo, siempre será mejorable en cualquier club, pero bueno, ¿cómo ves en esa situación? Si lo quieres extender al fútbol angoleño, ¿eh? Más allá de los dos equipos potentes, ¿crees que, bueno, necesita un poco de, pues de, un poco más de inversión? Bueno, aquí el problema, el gran problema de África y Angola no es diferente, es la organización. El Petro tenía buenas instalaciones, pero también necesitaba de una organización interna, ¿no? Saber sacar provecho de lo que tiene. Infelizmente, aquí en África son incapaces de eso, ¿no? El Inter ya conocí a ese club, porque inclusive en mi etapa con la selección nacional estuvimos entrenando las instalaciones del Inter, y la verdad que me sorprendió mucho la calidad de, la estructura que tiene, ¿no? Ese club. Pero lo mismo digo con lo que pasaba con el Petro, falta organización. Ellos no saben sacar provecho de lo que tienen. Y uno de los factores por estar aquí en el Inter es que la dirección me pidió eso, exactamente eso, es internamente profesionalizar no solo los jugadores, como también los trabajadores, ¿no? La parte administrativa, que quizás falta ese puntito de experiencia. Y en eso estamos. La verdad que tiene de todo, está muy bien preparado, controlamos la alimentación de los jugadores, porque comemos todos, ¿no? Los jugadores, el staff, comemos en el club. Es un menú controlado. Tiene también local para los jugadores, está, por ejemplo, haciendo una concentración a víspera de un partido. O sea, está todo muy bien, muy bien estructurado. Ahora, falta eso, falta un poquitín más de organización. decían ayer, hicimos una charla, digo ayer porque estamos grabando en viernes, esta charla saldrá en martes, ayer pues tuvimos una de las primeras charlas y estaban, bueno, Javier Rabanal, Pablo García y Diego Ortiz, que están en diferentes países, Holanda, Armenia y Perú, ¿no? Y, bueno, preguntaba, una de las preguntas era los clubs con menos recursos y me ha venido un poco a la idea porque coincidís y también coinciden muchos entrenadores, muchas veces se tiene el material que se tiene y es una cuestión de calidad, de hacer entrenamientos de calidad, de utilizar el material que se tiene pues de una forma, pues bueno, pensada para cumplir un objetivo y sobre todo saber organizarte, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Pues al final tienes los medios que tienes, ¿cuántos más medios seguro que mejor, ¿no? Para el trabajo pero también es una cuestión que el entrenador tenga que sacar provecho de lo que tiene y de la situación que se ha encontrado en un momento dado. Pasaste por la selección, es totalmente diferente, además, como tú dices, se une la presión que tenías en un club a todos los aficionados del país con la selección, ¿no? Ahí sí que te conocen ya todos y todos están pendientes de lo que hagas. ¿Cómo es ser un entrenador de una selección nacional? Bueno, al principio fue una experiencia un poco conflictiva porque fue una situación no normal, ¿no? Podemos decir así, que sea entrenador de un club y a la vez entrenador de una selección. La verdad que yo no conozco si en el mundo de fútbol hubo algún entrenador en esa situación, ¿no? pero la verdad fue una petición del presidente de la Federación Angoliana de Fútbol al presidente de Petro de Luanda porque ellos venían de algunos años no muy buenos a nivel de selección no conseguía clasificaciones para las competiciones africanas y mi primer año aquí la verdad que marcó mucho a nivel de trabajo y hubo un acuerdo entre los dos presidentes llegaron a conversar conmigo de esa necesidad y bueno yo sabía que tanto nivel de tiempo como de más trabajo y más presión cambiaría mucho mi vida aquí en el país y la verdad que fue así he dicho polémica porque mucha gente no ha aceptado principalmente por parte del rival número uno del Petro de Luanda el primero de agosto porque creían que al estar de los dos lados iba a perjudicar los otros equipos pero la verdad que ni pasaba por mi cabeza eso yo quería hacer un buen trabajo lógicamente siendo egoísta por mi currículum y también para abrir puertas como profesional y al final del tiempo me aposto aposto cada uno en su lugar ellos deran cuenta que yo estaba haciendo un trabajo muy honesto a nivel de convocatoria a nivel de todo y que cuando estaba en el Petro era entrenador de Petro y cuando estaba en la selección era entrenador de la selección nacional que estaba representando un país yo no estaba ahí para para perjudicar uno o otro yo quería hacer mi trabajo y bien hecho y la verdad fue una experiencia increíble la verdad que nunca voy a olvidar esa etapa de mi carrera porque ser entrenador de una selección nacional es importante para cualquier entrenador pero siendo de un país extranjero es mucho más aún porque es muy difícil ser entrenador de una selección de otro país que no sea el tuyo primero porque en el mismo país tienen entrenadores ya con más nombres más antiguos y y para para dejar esa gente para atrás no es fácil y la verdad que también encontré un poco de dificultad en ese inicio en ese sentido hubo críticas de de la federación angoliana está contratando entrenador extranjero también veía lógico pasa en otros países cuando va un extranjero un entrenador extranjero a nivel de selección pero al final el resultado poco a poco fue me dando confianza la gente fue creyendo mi trabajo y al final fue muy bonito fue muy bonito porque cuando te vas al estadio y ves la afición de tu principal enemigo gritando tu nombre o te aplaudiendo la verdad que son sentimientos muy importantes para un entrenador sentimientos sentimientos que veo que no olvidarás que te han dejado marcado decías que si no sabías si había algún entrenador de algún equipo y a la vez de la selección si no estoy un error los primeros Oscar Luzón y Javier Sánchez que pasaron por entrenadores por el mundo que estaban en Bangladesh han compaginado su labor como entrenadores y como seleccionadores durante no sé si una fase no sé si ahora siguen porque creo que era para una fase clasificatoria de la selección pero han compaginado las dos dentro del mismo país así que bueno tenemos aquí en entrenadores tenemos en entrenadores del mundo pues dos casos que se han dado de entrenar y llevar pues a la selección nacional seguro que algún caso más pero bueno como lo has comentado me ha venido a la mente rápidamente y lo recuerdo que además pues bueno es lo que tú dices el trabajo no sé qué les ha supuesto a ellos si tuvieron esa presión al principio como has tenido tú porque lógicamente la figura del seleccionador bueno pues es una figura muy importante en tu caso además un entrenador extranjero con la selección nacional pues ya es algo que se intenta poner la lupa encima y además si venías de un equipo pues en este caso potente o referencia en el país pues bueno supongo que los primeros pasos no fueron todo lo agradable por así decirlo pero bueno el trabajo al final el día a día y el buen trabajo pues es lo que hace en este caso pues también como Oscar el buen trabajo les hace si os llamaron es por algo ¿el proyecto con el Interclub tiene fecha de caducidad? ¿no te has puesto fecha? ¿te la han puesto la fecha? ¿cómo como va esto? bueno en principio el contrato es de dos años ¿no? este año y la próxima temporada lo que pasa es que en el fútbol siempre empiezan con un proyecto a largo plazo y al final que va a marcar el resultado ¿no? de la boca para afuera siempre cambia mucho ¿no? de la realidad de un entrenador a principio a largo plazo quieren que todo esto que comentaba que profesionalice el club que ayude a crecer ese club pero yo soy consciente que al final el resultado es que va a mandar ¿no? porque el fútbol es así para todo entrenador aquí en China en España y en Brasil de momento las cosas están yendo muy bien tanto en la liga como en la competición africana ya pasamos por dos eliminatórios en la CAF y fin de semana que viene vamos enfrentar una equipa de Costa de Marfín partido de ida es fuera y de vuelta aquí en Angola y si classificamos esta tercera ronda podemos decir así pasamos a fase de grupo que ya es la fase final y en la liga vamos tercero con un juego menos ¿no? porque coincidió con la fecha de la CAF y estamos ahí estamos ahí en la luta es una equipa de jugadores muy jóvenes con una mezcla de tres o cuatro más veteranos y poco a poco estamos viendo fruto del trabajo apesar de que vamos en la sétima jornada nada más bueno a ver si se cumplen esos dos años o por lo menos que sea el tiempo que tú quieras estar que será la mejor señal pregunta obligada con tu currículum con tu experiencia la maleta seguirá preparada cuando pasen estos dos años para otro país para seguir en Angola es algo que ya te empiezas a plantear bueno igual no te importa es decir si viene pues vendrá y todavía no es algo que te pese yo llevo muchos años ya fuera de España trabajando desde 2011 fue cuando salí para Indonesia yo no tengo así nunca un objetivo de este año quiero entrenar en Sudamérica este año quiero entrenar en Arabia las cosas acontecen pero una cosa si tengo clara y parece que va a sonar feo en España es el único país que realmente no tengo ganas de entrenar un motivo por si lo puedes desarrollar lo que quiero decir si claro siempre que tomamos una decisión existe un motivo por detrás y mira que me duele decir eso porque mi familia está en España pero prefiero entrenar en algún país más cerca de España que por la familia que la propia España mira la cultura de algunos no todos pero algunos secretarios técnicos de España por falta de conocimiento y falta de trabajo porque la obligación es controlar el fútbol mundial no solo el fútbol local un entrenador cuando sale de España como en mi caso estoy desde 2011 fuera lo primero que dicen es que no conozco el fútbol que estoy mucho tiempo fuera y que no conozco el fútbol español entonces la pregunta debería ser a ellos un entrenador cuando va a entrenar en China conoce el fútbol de China conoce el idioma y hay muchos entrenadores extranjeros en China o en Estados Unidos o por ejemplo hay portuguesas hoy en día en Brasil no conoce fútbol brasileño nunca trabajaba ahí entonces esa cultura es que me molesta mucho porque yo sé y los entrenadores compañeros que ya trabajaron fuera lo que cuesta para un entrenador primero cumplir su contrato porque la exigencia a un entrenador extranjero es tres veces más que un entrenador local solo solo por el hecho de cumplir el contrato ya es un triunfo entonces tú aprendes muchísimo tú enfrentas situaciones que quizás pocos entrenadores de primera división de España enfrentaron en fútbol porque son culturas diferentes son situaciones diferentes te hace mucho más fuerte tu conocimiento como entrenador aumenta mucho porque son culturas distintas son estilos distintos de fútbol y para venir un secretario técnico que quizás nunca jugó fútbol en su vida y va a decir no, que no tiene conocimiento de fútbol de España que está mucho tiempo fuera entonces eso me duele mucho y es por eso que la verdad no tengo ganas de trabajar en España para no escuchar esas barbaridades podemos decir así Bueno, es más un poco por la relación con las direcciones deportivas yo sobre esta fase tengo una idea a ningún director deportivo o secretario técnico le molesta tener un jugador de fuera que tendrá conocimiento del fútbol español ninguno y es verdad que los entrenadores y cada vez más os estáis yendo fuera porque a lo mejor aquí no hay oportunidades y no dejáis y lo estamos viendo de formaros y de coger experiencias pues de alto nivel y de exigencia pues del máximo nivel también entonces bueno será cuestión de tiempo sí que es verdad que yo creo que sí que se da el hecho de como ya te has ido ya no estás muy en la ronda de los banquillos que hay o que conocemos pero será una cuestión de tiempo que bueno pues que sea muy normal o sea más normal que un entrenador que se vaya a vuelo sí que es verdad que todos los que os habéis ido estáis entrenando y estáis satisfechos y no os importa seguir fuera eso también es una muy buena señal bueno pues que la vida del entrenador perdón aportarte Ignacio pero aquí te valorizan mucho más fuera que dentro te sientes mucho más importante fuera que dentro sino que pergunte a los demás entrenadores que están fuera ¿no? te sientes valorizado entonces por eso que he dicho yo también sobre volver a entrenar en España ¿no? ya empiezo con esas conversaciones que no tienen fundamento ninguno y no te valorizan porque no es dicho perder dos partidos no es dicho que no tenía experiencia aquí en el fútbol español y fuera no fuera principalmente siendo español como tú has dicho al inicio a marca fútbol español fuera tiene mucho valor desde que España fue campeón europeo campeón del mundo el entrenador español está siendo muy bien valorizado fuera entonces quien sabe recibe ese cariño y no piensa en volver la verdad que no si pero que es más allá del reflejo yo por lo que estoy viendo es por un trabajo y por una formación que es muy específica que será en España y que los entrenadores están muy bien preparados pensemos que no todos secretarios técnicos tienen esa idea y que bueno si te da ojalá tengas pero bueno volver si tú quieres porque yo creo que esa mentalidad se está cambiando el entrenador al fin y al cabo es más normal como si viene un entrenador francés a entrenar a España pues está formado tendrás que valorarlo por las circunstancias que sea y ya está igual que a vosotros os valoran pero que sí lo dejamos quizás como reflexión final que se está demandando al entrenador español no solo al entrenador al fisio al analista analista de datos a la lista de de scouting exacto hay muchísimos es verdad que hay un perfil de profesional en el fútbol que está yendo fuera en temas de categorías de fútbol base se están yendo muchos para formar pues canteras y demás y bueno y luego parece que no puedas volver aquí a entrenar así que bueno lo dejamos con esa reflexión y esperemos que en el futuro en cualquier caso lo que sí que te veo es que tienes la maleta preparada para cualquier opción porque lo importante es estar en el banquillo ¿no? Sí es trabajo ¿no? nosotros vivimos eso y tienes que estar preparado yo particularmente no miro al país sin el proyecto lógicamente que sea que sea un proyecto interesante serio pero el país sinceramente no miro ya estoy adaptado a todo no voy a asustar con nada vamos pues oye Beto lo digo con todo el cariño un profesional del fútbol yo creo nómada desde que empezó a jugar y se vino ya muy joven a España que ha sido un rato que lo he pasado muy bien aprendiendo contigo que te deseo mucha suerte que seguiremos te seguiremos en febrero del fútbol mañana tenéis partido contra el bravo Domakis que creo que está por debajo de vosotros a tres puntos partido importante mañana sábado a las tres y media estaremos pendientes esta como digo esta entrevista se verá el martes y nada desearte mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros yo que agradezco esta oportunidad y también dejo abierto cualquier persona cualquier entrenador que tenga alguna inquietud y quiera saber un poco más profundo ¿no? sobre cómo trabajar fuera estoy a disposición en las redes sociales porque imagino que mucha gente tiene duda porque ya ya he sido contactado ¿no? por varias inquietudes de entrenadores que quieren salir de España y la verdad estoy a disposición porque yo pienso que en esta vida tenemos que ayudar uno a otro siempre porque el día de mañana tú vas a necesitar ayuda también entonces estoy a disposición tanto del programa para una otra oportunidad como de para cualquier entrenador que tenga alguna inquietud sobre fútbol internacional que tengo cosas para contar pues nada te agradezco seguro que estamos pues bueno para otra ocasión como con todos los que paséis por aquí porque nos faltarían fechas ¿no? para volver pero siempre que podamos pues contaremos con vosotros y yo traslado entiendo que en el resto de los que nos venían entrenadores pues se agradece que un profesional que está afuera pues se ponga también a disposición pues para contar experiencias o pues si algún alguien tiene que ir a Angola o algún país que hayas estado pues que te puedas a su disposición pues la verdad es que se agradece escucharlo muchas gracias Beto nos vemos suerte en Angola y hasta la próxima muchas gracias y cuídense mucho nos cuidaremos un abrazo y nada nos despedimos de todos seguimos en Fiebre Fútbol pues con más entrevistas las próximas semanas seguimos ahí tuvimos la primera charla coloquio de esta segunda edición sobre metodología de fútbol base y bueno en el mes de diciembre tendremos otra así que bueno si queréis pues ya sabéis que suscribiros y darlos al like y a la campana pues nos ayuda mucho y un abrazo a todos nos vemos nos vemos y un abrazo a todos y un abrazo a todos